Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sharon, tengo 21 años, estudio comunicación social y soy tecno-cumbiera. Me considero una mujer muy sexy y la verdad que por mi trabajo, nosotras nos decimos muy sexy y la verdad que a mí eso me encanta. Descubrí que me gustaba bailar a los 15 años y me dediqué a esto. Lamentablemente cuando nosotros nos decimos muy sexy, las personas transforman o piensan muy mal de nosotros. Y muchas veces me ha tocado que cuando estamos bailando, nosotros nos toca ser sexy, seducir al público. Me ha tocado que piensan que nosotras por ser sexy arriba o seducir en el escenario, creen que lo mismo vamos a hacer abajo. Y las personas malinterpretan y transforman todo eso. Y piensan que nos pueden tocar o nos pueden decir muchas cosas. He tenido muchos problemas por eso. Y la verdad que a mí me encanta el baile, pero también tiene sus cosas malas. Porque en el trayecto que yo tengo como bailarina y en los grupos musicales, descubrí cosas muy malas de esto. Pero también tiene cosas buenas. Una de las cosas buenas es que a mí me encanta que me miren, me gusta hacer sexy, me gusta bailar. Pero de las cosas malas, descubrí que hay muchos grupos, muchas personas que te ofrecen propuestas sexuales a cambio de eventos, a cambio de trabajos. Y muchas veces, muchos grupos, muchos grupos te obligan. Como que si no haces eso, no puedes estar en el grupo por tal motivo. Porque de esa forma los grupos contienen más presentaciones, tienen más presentaciones, más eventos, más contratos. Y obviamente la mayoría de contratistas, la mayoría de personas que nos dan eventos, piensan que nosotras hacemos esto. Y por eso es que en nuestro mundo se malinterpreta eso. Y dicen que todas las tecnocumbieras, todas nos dedicamos a esto. ¿Por qué sí? Porque sí, hay muchos grupos que lo hacen. Pero sin embargo, como todas cosas malas también vienen buenas, a mí me encanta bailar y descubrí que de esa forma yo puedo hacer lo que a mí me gusta, mi sueño, porque desde muy pequeña a mí me encantaba bailar, me gustaba ver los grupos. O sea, estoy cumpliendo mi sueño y a la vez yo me estoy profesionalizando. Es un trabajo para mí, es una ayuda para nosotras. También les invito a que disfruten de nuestro show, disfruten de nuestra forma de bailar, pero también de esa manera que no malinterpreten y nos traten con respeto. Besos.